En un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha el programa Bachetón. Esta iniciativa busca rehabilitar y dar mantenimiento a más de 44 mil kilómetros de carreteras libres de peaje en todo México. En la primera fase se están realizando trabajos de identificación y reparación de baches en nueve estados, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sonora. La presidenta de México también recibió al director ejecutivo y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, y a su equipo, quienes anunciaron planes de inversión para lo que resta del año y el 2025. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que la inversión estimada para el año entrante va a rebasar los 2.500 millones de dólares, siendo el estado de Hidalgo donde será su central logística. Claudia Sheinbaum Pardo también se lanzó contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien el miércoles envió un mensaje al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para tipificar el narcoterrorismo y aumentar la colaboración entre ambos países en materia de seguridad. Ante los comentarios de uno de sus principales opositores políticos, Sheinbaum lo calificó como un traidor a la patria por sus comentarios y peticiones de intervención por parte de un gobierno extranjero. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque es que no hay explicación intermedia. La presidenta de México también conversó vía telefónica con Trump, ganador de las elecciones en Estados Unidos. El gobierno mexicano informó que fue una conversación cordial y la primera de varias en las cuales abordarán los puntos más urgentes de la relación bilateral. Para Enlace 13, Ariadne Esquivel.